Al rayar el día me dirijo a Dios, al rayar el día me dirijo a Dios Virgen de la caridad yo sé que me escucharás Virgen de la caridad yo sé que me escucharás Virgencita linda me escucharás Yo te estoy cantando para que no me olvides para que me proteja Te ofrezco sinceridad, mis rezos lo mostrarán Te ofrezco sinceridad, mis rezos lo mostrarán Tú iluminas mi camino, mi fe es incondicional Tú iluminas mi camino, mi fe es incondicional Aunque viva cosa dura, yo nunca podré dudar Aunque viva cosa dura, yo nunca podré dudar Porque quien está contigo, nada le faltará Porque quien está contigo, nada le faltará Virgencita linda, solo yo te pido Luz para mi vida, tú eres mi camino Yo no pido casa nueva, ni riqueza material Yo no pido casa nueva, ni riqueza material Pido que pare en la guerra, que me quito a mi papá Pido que pare en la guerra, que me quito a mi papá Salud para mi familia, te ruego señor brindar Salud para mi familia, te ruego señor brindar Protégeme con tu manto, para poder trabajar Protégeme con tu manto, para poder trabajar Palabra latina, recoger la siembra Buscar el sustento, para la familia Ante Dios somos iguales, y eso nadie cambiará Ante Dios somos iguales, y eso nadie cambiará Lo que cuentan son los actos, para la gloria alcanzar Lo que cuentan son los actos, para la gloria alcanzar De todo lo que yo pido, algo se realizará De todo lo que yo pido, algo se realizará Porque siempre he sido bueno, y Dios lo recordará Porque he sido bueno, yo nunca te he fallado Te beso mi rosario, te prendo la pelita Para que no me olvides, para que tu me ayudes Que ya no puedo más, la vida desespesa y ya no puedo más Al rayar el día Me dirijo a Dios Me dirijo a Dios Al rayar el día Me dirijo a Dios Virgen de la caridad Virgen de la caridad Yo sé que me escucharás Virgen de la caridad Yo sé que me escucharás Virgencita linda Me escuchará Dame una señal Que me estás escuchando Que todo vale la pena Porque no puedo más Porque no puedo más De tanta miseria Escucha mi plegaria Que ya no puedo más No puedo más Ni en realidad No puedo más No puedo más No puedo más Gracias.